Y miren como cámaras de vigilancia captaron el momento en que varios hombres con machetes en mano penetraron a robar a una granja ubicada en la carretera Las Palomas, en el distrito municipal de Licea al Medio en Santiago. En las imágenes se observa como los desaprehensivos rompieron una puerta y penetraron al lugar donde se encontraba una pareja de haitianos que cuida el lugar y a quienes supuestamente golpearon a pesar de que la mujer está embarazada. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves, los atracadores robaron dinero, un celular, alimentos y huevos. Piden a las autoridades prestar atención a la situación para que los responsables sean detenidos.